Lunes inspiradores con David Tomás y Edu Pascual El episodio de hoy cuenta con la colaboración de Spain Up Nation, una iniciativa de NISA y el gobierno de España. Descubre más sobre ella en las notas de este episodio. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un capítulo muy especial, en el que, bueno, para especial porque primera, y yo creo que pasa pocas veces, me podéis ver la cara, pero no es algo que acostumbré a pasar. Lo importante aquí es ver ya no solo la cara de David Tomás, sino también la cara de los invitados e invitadas que nos acompañan y con las que es un lujo conversar. Hoy traemos uno de esos capítulos que realmente es un gustazo y que seguro, yo no digo nada más, ya lo habéis visto en el título, cuando lo habéis dado en el play, y no os mantendré tampoco allí en Ascuas, pero sí que vamos a dar la bienvenida a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Muy bien, aquí expectante de esta entrevista, ¿no? Porque al final, oye, es un placer estar cada semana aquí entrevistando personas increíbles que nos inspiran a todos y que nos hacen que nuestra semana sea más intensa. Desde luego, desde luego. En nada, escuchamos la conversación que va a mantener David Tomás con Sonsoles Onega, una de las estrellas de la televisión, por decirlo de alguna forma, que presenta uno de los programas de mayor audiencia, en este caso en Antena 3. Y lo que vamos a hacer ahora es repasar el que es el reto líder de esta semana, David, que nos propones. Mira, esta semana vamos a coger una anécdota de Stephen Hopkins, que todos recordaréis. En el año 2004 le entrevistaban en el New York Times y él, claro, hablaba a través del ordenador, es decir, que no tenía esa capacidad, ¿no? Pero decía o dijo que estaba muy feliz por presentar el libro, por esa entrevista, ¿no? Y el periodista, sorprendido, le preguntó si estaba ilusionado y si siempre estaba tan feliz, ¿no? Y Hopkins le decía que a los 21 años sus expectativas se habían reducido a cero, es decir, que él prácticamente sabía que su vida podía terminar muy rápido, ¿no? Entonces le decía al periodista, todo lo que he vivido después ha sido un regalo, ha sido un bonus que me ha dado la vida, ¿no? Entonces, oye, si Stephen Hopkins, que estaba en esas condiciones, fue capaz de valorar cada uno de esos momentos, ¿no? Nosotros, ¿por qué no cogemos esta semana este reto líder? Y vemos todo lo que nos pasa como un bonus, como un regalo y disfrutamos de cada una de las cosas, a veces buenas, a veces malas, pero que tenemos la suerte de vivir. Qué maravilla, sin duda. Stephen Hopkins, uno de esos personajes, de esas personas que han pasado a la historia y, bueno, sobre todo por su enorme y tremenda lucha, aparte, obviamente, como es muy lógico, por sus descubrimientos y reflexiones sobre tantísimas cosas que tienen que ver con el vasto universo. Pues bien, ahora sí que ha llegado el momento, después del reto líder, de escuchar la conversación de David Tomás y Sonsoles Onegan. Adelante. Pues nada, Sonsoles, arrancamos con la pregunta del podcast, que es siempre, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué significa el lunes para ti? Bueno, el lunes es la oportunidad de empezar de cero. Parece que el lunes pone el contador a cero, lo para todo, y empezamos una semana. En el caso de la tele, todos los días restrenamos, ¿no? Pero es verdad que los lunes son la gran oportunidad para cumplir todo aquello que la semana anterior no hemos hecho. Así que vamos como acumulando retos no cumplidos que cada lunes volvemos a borrar y a empezar. Exacto, hay una oportunidad para mejorar lo que no nos ha salido como queríamos. El lunes Inspiradores seguimos un poco la trayectoria tuya personal, ¿no? La verdad es que no paras de acumular éxitos y, oye, nos alegramos muchísimo. Y eso, pongamos madera, ¿no? Que sigan muchos más, que estoy convencido que será así. Pero bueno, nos gusta también entender un poco de cómo fueron tus inicios. Tú vienes de familia de periodistas, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu educación? O sea, ¿cómo eran tus años de pequeña? ¿Qué mensajes, qué valores te insistían tus padres? Sí, es verdad que vengo de una familia de periodistas, con lo cual no me costó adaptarme al oficio que ahora ejerzo. Es decir, que yo ya sabía que era una cosa de 3, 6, 5, 7 días, 24 horas, porque esto nuestro es como muy, no solo muy adictivo, que eso dependerá de cada uno y de su cerebro, pero sí que requiere una dedicación permanente, ¿no? En el sentido de que tienes que estar siempre pendiente de lo que pasa, de las novedades, de los asuntos. Tanto cuando era periodista en la calle como ahora haciendo el programa, pues los fines de semana tampoco desconectas, ¿no? Estás siempre pendiente de los temas, de las novedades, de las noticias. Y eso lo aprendí en casa. Luego tuve un padre que me legó esto que veis aquí atrás, que son un montón de libros, tanto a mi hermana como a mí. Y eso me hizo lectora muy pronto, ¿no? Y ahora mismo creo que es probablemente lo que más ha barnizado mi educación desde pequeña. Yo cuando preguntaba, ¿dónde está Egipto? Pues mi padre nos mandaba a buscar el Atlas, ¿no? Búscalo. Ahora pues todo es mucho más fácil. Yo pregunto a mis hijos dónde está Egipto y van al móvil y lo buscan. Supongo que también está bien, hay que adaptarse a los tiempos, pero esa fue mi educación. Una educación basada en la curiosidad permanente y en que la saciara uno mismo, en el interés constante por las cosas y sobre todo muy pegada a la realidad, probablemente por ese defecto profesional de haber nacido en una casa de periodistas, ¿no? En casa siempre se hablaba de lo que pasaba y se soñaba más bien poco, ¿no? Fíjate qué casualidad que yo ahora escribo historias y, bueno, me gusta mucho evadirme en la literatura, pero estábamos siempre como muy pegados a la vida, a la realidad, a lo que pasaba y esa ha sido mi formación. Y luego también mi padre, además de esto, también nos decía que había que currar un poquito más que los demás, ¿no? No sé si eso tiene que ver con la educación judio-cristiana que nos persigue, pero el valor del trabajo siempre lo hemos llevado tatuado, ¿no? Mi hermana y yo, y otro hermano que tengo pequeñito también, bueno, pequeñito que ya tiene veintitantos años. Quiero decir que siempre se le ha dado muchísimo valor al trabajo. En el fondo venimos de una familia de trabajadores, lógicamente, mis abuelos lo eran. Tuve un abuelo que trabajaba a la tierra en Galicia y otro abuelo camarero en Madrid. Mis abuelas también han trabajado. O sea, el valor del trabajo siempre estuvo muy presente desde pequeñas con los trabajos de clase y supongo que ya te subes a esa rutina de trabajar, trabajar y trabajar y no sabes hacer otra cosa. Bueno, oye, haces unas cuantas y todas aportan mucho. Conoces Spain Up Nation, tal como te adelantamos al inicio, contamos en este episodio con la colaboración de esta iniciativa de NISA y el gobierno de España que está marcando una atención después en el sistema emprendedor de nuestro país. NISA es una entidad pública que desde hace años impulsa la innovación y el emprendimiento en España, financiando a proyectos empresariales mediante préstamos participativos. Spain Up Nation, por su parte, posiciona a España como un referente global en emprendimiento e innovación, atrayéndose a emprendedores nacionales e internacionales. Spain Up Nation crea un entorno favorable para la transformación digital y apoya iniciativas que lideran la revolución tecnológica. Como dice su eslogan, el verdadero talento es emprender. Spain Up Nation se enmarca dentro de los fondos europeos Next Generation, que ayudan a financiar iniciativas innovadoras. Así que si tienes un proyecto en tus manos, este es el momento de actuar. Las ideas encuentran el apoyo necesario para crecer. Recuerda, Spain Up Nation, el verdadero talento es emprender. Te invitamos a conocer más sobre NISA y el proyecto Spain Up Nation en la URL que encontrarás en las notas del podcast. Y ahora seguimos con Lunes Inspiradores. Decías esto del valor del trabajo. ¿Tú cómo estás haciendo con tus hijos? ¿Cómo intentas transmitirles este valor? Ay, Dios mío. Pues, mira, me cuesta porque es verdad que los niños no sé qué ven cuando me ven trabajar todo el rato, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto son capaces de destilar la enseñanza que ven en su casa, tanto conmigo como con su padre, ¿no? Y yo todo el rato les digo, sobre todo lo traslado a los deportes que hacen, ¿no? Son muy deportistas, juegan al fútbol, juegan al pádel, esquían. Es decir, son tíos muy sanotes en ese sentido. Y yo lo que les digo es, ¿te das cuenta que cada vez que entrenas lo haces mejor? Pues en el cole es lo mismo, ¿no? El cerebro también hay que entrenarlo. Y andar es al cuerpo lo que leer es al cerebro. Pero no sé si aún son muy pequeños para entenderlo. Me dicen los que, o las que ya tienen niños más grandes, que esto de la educación es una lluvia fina. Supongo que yo de pequeña también observaba con extrañeza a mi padre que pasaba horas y horas metido en su biblioteca y no entendía nada, ¿no? Y al final esa lluvia fina acaba empapándote. Yo espero que así sea porque creo que de todo lo que hago lo más difícil es educar. Educar en la excelencia, también les digo. Me da igual lo que hagas, ¿no? Pero hazlo bien o hazlo muy bien o sé el mejor haciéndolo o el que más disfruta, que también es una clave que yo les introduzco, ¿no? Cuando me ven escribiendo en este espacio en el que estoy, pues a veces me llaman friki, ¿sabes? Me dicen, eres una friki. Y a mí me hace mucha gracia porque, claro, supongo que friki es ese que está todo el día leyendo y entre libros y entre papeles o el empollón de la clase, digo yo, ¿no? Y lo que hago es trasladarles mucha emoción por lo que hago, ¿no? Que me vean muy feliz haciendo lo que hago, que no me vean sufrir, que me vean emocionarme delante del ordenador, que me vean volver feliz de la tele. Creo que eso también deja un pozo de ilusión en el futuro, de ilusión en el trabajo, de agradecimiento permanente. Eso es lo que hago. Pero insisto, con resultados todavía no notables ni visibles, pero confiando en que la lluvia fina los empape. Exacto, seguro que llegarán. Oye, yo creo además que ahora lo de ser friki es bueno. Antes estaba mal visto, pero ahora ser friki quiere decir que te apasiona algo y que lo haces con ganas, ¿no? Y que le pones todo tu corazón. Hablamos de tus novelas, ¿no? Las hijas de la criada, que no para de cosechar éxitos, ¿no? O sea, yo la verdad es que la he disfrutado muchísimo. A mí, por ejemplo, en tus novelas yo he leído dos, Después del amor y Las hijas de la criada. Me llama mucho la atención todo el trabajo que haces de documentación. Me parece increíble, porque yo además me he entendido de vez en cuando a buscar, oye, y existe esto y vas encontrando muchas referencias, ¿no? ¿Cómo te lo haces o cómo te organizas para hacer ese trabajo tan laborioso? Bueno, aparte de dejándome la vista, en cada novela me dejo una dioptría o descubro que la vista cansada y todas esas cosas, porque paso mucho tiempo delante de la pantalla o con los libros. Ahora mismo es que no puedo dar la vuelta, pero para la próxima novela tengo aquí toda una colección de libros. En el ordenador todas las hemerotecas abiertas. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo disfruto muchísimo con ese trabajo. O sea, hay veces que cuando tengo una tarde libre pudiera parecer que estoy solo escribiendo y no, estoy documentando, porque cada cosa que encuentro en un periódico, en un libro, me abre una trama o me soluciona una situación o me ayuda a dar textura a los personajes, a las situaciones, a los escenarios por los que transitan, ¿no? Pero eso que me has dicho me encanta, porque si consigo despertar la curiosidad o el interés en el lector y que después de leerlo coja un libro o se vaya a Google, oye, que Google es un maravilloso invento. Yo no sé cómo escribía Benito Pérez Galdós, ¿sabes? Pero desde luego a nosotros, y creo que es honrado reconocerlo, nos ha facilitado muchísimo la tarea de documentación y de ese viaje al pasado en el que viven los personajes de mis novelas, que tienen ese tinte histórico sin atreverme a catalogarlas de novelas históricas, ¿no? Pero que sí suceden en el pasado. Así que, bueno, pues si consigo trasladar ese interés al lector. Y luego has dicho otra cosa, me pregunto si todo es verdad. Yo ahí tengo un tip periodístico terrible y que todo lo que aparece en la novela tiene que ser verdad. Sobre todo en las últimas lecturas vuelvo a veces a confirmar eso que he escrito porque digo, Dios mío, a ver si no va a estar bien. O sea, el miedo al error me persigue permanentemente con los libros, con el periodismo, con la tele, con todo, ¿no? El miedo a equivocarte. Los lectores son siempre más listos que tú y pueden detectar un pequeño error que tú has pasado por alto y que tus editores no han visto, que los correctores no han visto, que por lo que sea se ha colado. Y eso me asusta porque creo que echa por tierra el trabajo. Sobre todo porque el escritor no tiene la posibilidad de explicarle al lector lo que ha ocurrido, ¿no? Tú le entregas tu novela y ahí ya empieza ese viaje fascinante de la intimidad entre lector y escritor y no sabes nunca qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, es verdad que Las hijas de la criada ha sido una pasada. Ayer me comunicaron que se reedita la edición número 15 en menos de un año y yo te juro que es que me pondría de rodillas, andaría de rodillas por la calle porque no sabes nunca lo que va a pasar con un libro. No lo sabes. No hay ciencia exacta. No hay... No, no... No, no, no sabes lo que va a pasar, ¿no? No hay manual de instrucciones por muchos libros que haya. Las claves del bestseller. ¿Cómo escribe Stephen King? Libros que venden millones. Los lees y dices, vale, muy bien, ahora hazlo, ¿sabes? Ahora lo tienes que hacer y tienes que convencer a tus lectores, barra lectoras a las que yo estoy muy agradecida porque mi grueso de seguidores son mujeres a las que agradezco muchísimo que lo hagan y muchas me cuentan que han vuelto a la lectura gracias a estas novelas que no tienen grandes aspiraciones intelectuales más que devolver el gusto de la lectura a que lo coja y eso pues me hace mucha ilusión. Sin duda, ¿no? Además, en la época que vivimos que cuesta más leer. Es verdad que con toda la tecnología nos cuesta más y tus novelas enganchan. Y yo diría que además tú sí tienes ya esa clave, ¿no? Para que sean novelas de éxito y enganchen. Bueno, al menos las que yo he leído la tienen. Oye, a mí me llamaba mucho la atención lo que decías, ¿no? El miedo al error. Eso cómo se gestiona, ¿no? Porque, a ver, a ti te ha ido muy bien. O sea, mirando tu carrera, te decía, antes yo te conocí en un evento hace siete, ocho años. Estabas, creo, en ese momento en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuando estabas, oye, en la trayectoria que te he ido siguiendo y digo, ostras, cada día me alegro de todas las cosas buenas que te van pasando. ¿Cómo se gestiona ese miedo al error? ¿Es parte también del éxito que tienes? ¿El cuidar el detalle? ¿El querer siempre hacerlo mejor? Bueno, se gestiona relativizándolo un poco. Es decir, sabiendo que todo es bastante efímero, desde luego, y provisional. No hay nada más provisional que el éxito, ¿no? Y hay millones de ejemplos o miles de carreras que observas, algunas con admiración, y que acaban con la muerte del personaje, y entonces, pues bien. Y otras que se truncan por el camino y no pasa nada, ¿no? La gente sigue siendo razonablemente feliz, creo. O no, no lo sé. Pero yo lo hago así. Es decir, yo pienso, bueno, a veces cuando me entra ese pánico paralizante, pienso, oye, que no operas a corazón abierto, que no te vas a jugar la vida de nadie, que no has atropellado a nadie, que no has estampado el coche contra un muro. O sea, no pasa nada. Es decir, hay que relativizar el fracaso, igual que el éxito, todo en idénticas proporciones, ¿no? Y luego, bueno, pues intento que lo que me rodea sea más sólido que todo eso, ¿no? Que el éxito y que el fracaso, pues la familia, los amigos, el amor, que todo eso sea más sólido que lo que ocurre delante, o cuando se enciende un foco, o cuando estás presentando una novela. Con todo, la literatura es un refugio en el que me da más miedo equivocarme, quizá porque he escrito antes que he sido periodista, y me veo escribiendo después de serlo, ¿no? Por no hablar de la tele, que tiene sus códigos y sus dictaduras. Entonces, pues bueno, vas con pies de plomo, con cuidado. Yo soy muy impulsiva, pero en cambio cuando tengo que tomar decisiones, las reposo, pienso. Y luego, a la hora de la verdad, esos impulsos que me mueven se apaciguan bastante, ¿no? O sea, a la hora de decir alguna cosa en el plato, lo pienso por el miedo al error. Cuando quiero escribir, lo pienso por miedo al error. O sea, que en el fondo me calma, ¿sabes? O sea, que compensa mi otro yo, que igual sería más impulsivo, menos reflexivo, y probablemente se encaminar al error con más rapidez de lo que debiera. Pero supongo que cada uno tiene sus claves, ¿no? Y su forma de manejar su momento, sus tiempos, y sobre todo esa palabra éxito que todavía no sé bien qué significa. Bueno, los que te vemos de fuera, oye, el éxito se te ve en la cara, en la felicidad de lo que haces, ¿no? Y con la energía y las ganas que le pones. A mí, volviendo a las hijas de la criada, me llamaba mucho la atención también el inicio de la historia, que es a raíz de una noticia que lees, ¿verdad? Eso se puede contar, digamos, pero ¿cómo te llegó la noticia? ¿Cómo te impacta para acabar creando algo tan maravilloso como esta novela? Bueno, pues la conté como periodista cuando hacía un programa en Telecinco que se llamaba Ya es mediodía, el intercambio de unas niñas en la cuna cuando nacieron, error del que fueron conscientes o que conocieron cuando ya tenían 18 años, y aquello me pareció una historia bárbara, ¿no? Yo siempre digo que las mejores historias están en los periódicos, hasta en un pequeño anuncio por palabras puede haber una historia, y entonces yo quise en ese momento profundizar en la historia, alargarla, buscarle el testimonio, buscar a las niñas y a mujeres jóvenes y continuar la historia, ¿no? Que no murieran en el titular de intercambiadas unas niñas en un hospital de Logroño. Bien, no pudo ser porque ellas fueron como muy discretas y no quisieron hablar con los medios, pero yo me quedé con la idea y dije, joder, es que aquí hay un historión, ¿no? ¿Qué vida vive aquí una persona a la que han confundido al nacer y ha nacido y ha crecido y ha vivido en una familia que no era la suya? Estas cosas del destino, ¿no? Estos quiebros, estos errores evitables. Y a partir de ahí surgió la historia. Luego viene todo lo demás, ¿no? Buscar el marco histórico, el escenario y ahí es donde entra el trabajo del escritor que se convierte en un gran dictador que hace con los personajes lo que les da la gana, los sitúa donde le da la gana y la literatura además te permite eso, ¿no? Hacer lo que te da la gana con la vida, manosearla, estrujarla, cambiarla, moldearla. Y por eso me fui a la Galicia de 1900. En el fondo supongo que también por explorar el pasado de la tierra de mi familia. Es verdad que mi familia es más del interior de Galicia y esta novela está situada en la Galicia marinera. Pero bueno, esos son caprichazos del narrador que a mí me han enseñado muchísimo de Galicia y todo el tiempo que pasas escribiendo pues estás viviendo en esos escenarios ficcionados, ¿no? O imaginarios. Ahora estoy en el Madrid del 19 y me lo estoy pasando pirata. Y ya te he dicho mucho, pero bueno. Exacto, me lo has dado aquí en 20 días. Me lo estoy pasando fenomenal porque en el fondo, fíjate, en el fondo, a mí el pasado me ayuda a entender el presente, ¿no? Y hay tantas cosas que se repiten o tantas cosas que no hemos corregido, tantas rutinas de la sociedad y de las mujeres singularmente que siguen ahí presentes aunque hayan pasado 140 años que dices, madre mía. Pero está bien saber de dónde vienen, ¿no? Y te ayuda a explicar nuestros defectos y nuestras carencias y por qué a veces hemos transitado con más lentitud por el mundo. Todas esas cosas están en el pasado así que a mí me ayuda mucho a entender el presente. Hasta el periodismo de corazón o la crónica social que yo ahora hago en la tele nació a finales del 19 y es muy curioso ver cómo se escribía sobre las fiestas, sobre los áraos, sobre las señoras, sobre esa aristocracia opulenta que vivía en ese Madrid del 19 de la regente María Cristina. Bueno, que me enrollo. Bueno, no, no, estaremos atentos. Oye, hablando de pasado, de futuro, ¿cómo te imaginas tu futuro ahora? Porque claro, ahora mismo estás con un programa de máxima audiencia, digamos, con mucha visibilidad también lógicamente por tus novelas, que es lo siguiente que te gustaría que pase. Entiendo que de momento que se mantenga todo igual, pero si te imaginas de aquí 10 años, por decir algo, ¿dónde te imaginas? ¿Jubilada? No, no. Eso no va a pasar, ¿eh? Yo creo que tú no te vas a jubilar. Bueno, es que todo el mundo me dice tú no te vas a jubilar. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué pensáis que no me voy a jubilar? Vamos a ver, es que tampoco estoy muy segura de que pueda decidir qué quiero hacer dentro de 10 años, ¿no? De la misma manera que no he decidido absolutamente nada de lo que he hecho o de lo que me ha pasado, ¿no? Nada. O sea, uno no planea ganar el Premio Planeta, no lo planea. Uno no planea presentar un programa de televisión, ni siquiera lo ambiciona, o al menos no en mi caso, ¿no? Yo era muy feliz haciendo periodismo en la calle con mi cámara, mis compañeros, mi red de mujeres periodistas que nos ayudábamos tanto, nos enriquecíamos y nos divertíamos sobre todo, ¿no? Entonces, las cosas han venido sin pedirlas, sin desearlas siquiera y entonces tampoco sé qué va a pasar. Piensa que lo nuestro, tanto la literatura como el trabajo en la tele, depende de los demás. Entonces, si el espectador o el lector me sueltan la mano, pues yo tendré que dejarlos ir y tendré que tomar decisiones. No depende de mí. A mí, si me dices, ¿firmarías lo de hoy 10 años? Te digo, sí, claro. Y a lo mejor hasta me atrevo a decirte 20, porque me habré relajado las neuras, ya no me costará tanto, relativizaré mucho más todo, o sea, me pondré menos estresada si veo una rata en un rótulo de la pantalla. O sea, todo será más sencillo. Pero es que no me atrevo a decirlo porque no lo decido yo, lo decide la gente por no hablarte de los jefes. Tú imagínate que llega un jefe que yo le caigo mal y dice, vea, está por fuera, pues fuera. Entonces, cuando estamos en manos de los demás, no te atreves a pedir, ¿no? Ni siquiera a proyectar ni a programar. Así que, tranquilidad, trabajar en el día a día y ya está. Y ya está. Y disfrutar con lo que haces y aportarnos tanto como estás haciendo. Oye, claro decías, no lo he pedido yo, me he ido viniendo, ¿no? Pero también es verdad que tienes que saber identificar las buenas oportunidades, escogerlas. ¿Tú cómo lo gestionas? Oye, digo que sí a todo o eres muy selectiva, esto no lo voy a hacer, esto sí, ¿cómo funciona tu forma de gestionar tu carrera profesional? Bueno, vamos a ver, respecto a las decisiones que iban a provocar grandes cambios, pues me vinieron dadas y es verdad que supe identificar en cada una de ellas las oportunidades, ¿no? Cuando Paolo Basile me dio la oportunidad de presentar un programa en la tele, no lo tenía nada claro, pero sabía que me iba a permitir explorar un campo en la comunicación que yo desconocía como es un plató, no tenía ni idea, creo que había entrado en un plató dos veces en mi vida, en alguna promoción de novela y alguna otra vez, ¿no? O sea, no había visto un teleprompter en mi vida, o sea, es que no sabía nada, con lo cual aquello tuvo algo de osadía, de dejarte o fiarte de un grande de la televisión como fue él que entendió que podía hacerlo, punto. y así sucesivamente cuando me fui a Antena 3 también entendí que si ahora mis jefes me daban esa oportunidad sería porque ellos creían que podía hacerlo y me dejé, me fié, me dejé guiar, ¿no? Pero luego has tocado una pieza clave que es gestionar el no a otras pequeñas cosas, ¿no? Y en eso estoy. He arrancado la temporada en aprender a gestionar el no. Y me cuesta mucho porque creo que alguien que me invita a participar en su evento, en su presentación en su tertulia, en su lo que sea, está valorando mi trabajo y es un gesto de cariño, ¿no? Que quieran tenerte a su lado. Entonces decir no me cuesta muchísimo por eso. Pero es que me tengo que cuidar. La temporada pasada acabé agotada hasta límites que nunca pensaba. O sea, cuando me preguntan a ti que te da el Premio Planeta digo, pues mira, saber que tengo límites y que mi resistencia no es infinita, ¿no? Que me canso también. Creo que soy muy resistente pero el año pasado o la temporada anterior, aquí todavía no acaba el año, la temporada fue extenuante y acabé en julio llorando más que riendo, ¿no? Y eso me ha hecho un poco de... Me ha dejado rasguños, no diré heridas porque no, pero tengo que gestionar eso mejor. porque si no estoy malhumorada fundamentalmente. O sea, ¿qué te provoca no gestionarlo? Porque estoy malhumorada y yo quiero disfrutar de cada cosa que hago. Si estoy malhumorada, si no he controlado bien el programa, si no he estado encima de las cosas, pues bajo insegura y la inseguridad me provoca malhumor y al final pues todo sale mal. Así que en eso estoy. Bueno, oye, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas dicho que sí. Lunes inspiradores, la verdad que es un honor porque realmente tu agenda es muy complicada y como bien dices tienes que gestionar esto, así que no te vamos a robar más tiempo que es un súper regalo. Nos queda la última pregunta que es saber a ti quién o qué te inspira. La gente que hace cosas y perdón por la simplificación, la hermosura, la belleza me inspira muchísimo y el trabajo bien hecho me inspira para el día siguiente. Da igual el resultado, la satisfacción del trabajo bien hecho es un motor que no hay quien pare, que no se gripa nunca y se lo digo a mis equipos, estamos muy pendientes de las audiencias naturalmente, muy pendientes pero si salimos del plato con la sensación de que hemos hecho un buen programa que ha conmovido, que ha educado, que ha hecho país, que ha denunciado, que ha tenido sus momentos de distensión también, que nos ha sacado una sonrisa, da igual, hemos hecho el trabajo y al día siguiente vuelves con ganas. Eso es lo que a mí me inspira. Y pues nos quedamos con esto que esto para mí es una receta de másteres y haces esas cosas como dices lo que comentas. Al final te va a ir bien en la vida. Eso sí que lo hago pero porque me va bien a mí, o sea que yo aplico las recetas por egoísmo puro, o sea, si las puedo compartir que bien y si a alguien le vale que bien porque también me gusta mucho y me inspira mucho las vidas de, insisto, en la simplificación de la gente que ha hecho cosas. Me gusta ver cómo lo ha hecho X, Y, oye, esta mujer, esta otra, me gusta leerla, qué ha sufrido, por qué ha sufrido, cómo gestionó el sufrimiento, me gusta mucho leer las vidas de las personas a las que admiro o puedo admirar o su nombre sigue brillando pese a los años, ¿no? Me ayudan también a entenderme a mí, ¿no? Todo está escrito, vivido, ¿no? Todo, 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 todo. Tenemos que encontrar ahí nuestras salidas de emergencia, nuestros espejos en los que mirarnos y que nos ayuden a seguir porque esto es complicado, claro. Sin duda, oye, pues a nosotros sí que nos has inspirado con tu trayectoria y todo lo que nos compartes y el éxito de las hijas de la criada, ¿no? Que no para de crecer y que, bueno, tendremos, tendremos pronto más, más novedades. Así que, mil gracias y nada, esperamos más adelante poder que nos des otro ratito para seguir hablando contigo. Mil gracias. Claro que sí, cuando queráis, gracias. Bueno, y hablando de personas que hacen cosas, Edu, tú eres de los que no para también, ojalá tengamos tanto éxito como son soles, pero bueno, al menos tenemos esa actitud tan buena que tiene son soles, ¿no? De querer aprender, de querer mejorar, ¿no? Y de dar lo mejor que tenemos. Es cierto, esto lo decía un pariente mío, es la, siempre se deben hacer cosas, las que pagan las facturas y las que no, pero lo importante es hacerlas siempre, todas, y con el mejor, la mejor de las sonrisas y que evidentemente que a uno le hagan feliz a poder ser. Pues sí, sin duda, nos quedamos con esta maravillosa charla con Sonsol y Sonegal, a quien seguro tendremos ocasión de volver a invitar para seguir charlando con ella, porque como habéis podido comprobar, tiene para un especial de tres, cuatro o cinco capítulos, porque es sin duda un aprendizaje constante, una historia interesantísima, sobre todo en el ámbito profesional. Así que, David, llegados a este punto, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Primero recordaros el reto líder. Esta semana, esa historia o anécdota de Stephen Hopkins, que él a los 21 años, pues su expectativa se había reducido a cero y por eso siempre estaba ilusionado, siempre estaba feliz, porque todo lo que vivía era un bonus o era un regalo, con lo cual esta semana vamos a coger esa actitud y vamos a aplicarla a todo lo que vivimos. Vamos a vivir cada momento como si fuera un regalo. Ese es nuestro reto líder de esta semana. Como siempre, daros las gracias por estar aquí, pediros que si nos podéis compartir, recomendar, tenemos entrevistas maravillosas como la de hoy y nada, la próxima semana pues más Lunes Inspiradores, os vemos, os escuchamos aquí en este maravilloso podcast. ¡Feliz semana! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!